Señores, el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís ha tenido varias etapas, entre ellas las de que vivimos con, bueno, Félix Rodríguez, bueno, le fue sustituido por el precandidato también del PRM. Y la verdad que yo nunca había visto una acción o un proceso en el que se pretendiera aprobar una urbanización en un momento en que no existía labores en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Me acabo de enterar, aunque estuve en un momento ligado, a una situación de la urbanización Brisas del Jaya que yo presenté aquí frente a los constructores de la urbanización Prado. Pero sería interesante que la pasada administración, justo el 17 de abril, me explicara si el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís estuvo abierto del 2020, 17 de abril de 2020, cuando siguió, faltaban siete días para tomar la posesión. Si ustedes recuerdan, había un decreto del 18 de marzo que cerró el país con un estado de excepción en el cual todo servidor público, todas las oficinas públicas estaban cerradas, incluyendo los ayuntamientos. ¿Lo recuerdan? Y ahora que yo estoy entendiendo este revuelo, que ya el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís ha sometido una especie de querella a los constructores, pero los constructores alegan haber cumplido por dos recibos de pago, uno del derecho de uso de suelo y otro por una supuesta multa. Pero también me pregunto, si estaba cerrado el Ayuntamiento, ¿cómo se produce eso? Pero es que tú pagas esos impuestos, se pagan en atención a un reporte informe que hace planeamiento urbano. Lo que dice el Ayuntamiento es que no están, no existen ese permiso, esa permisología no existe en el Ayuntamiento. Pero... En base a que se terminó el pagar el monto 1.073 mil pesos. ¿Cómo se hace eso? A menos de que estaba cerrado, literal, el Ayuntamiento. ¿Cómo se hace eso? Yo creo que el exalcalde debe dar una explicación. Inclusive la toma de posesión del alcalde... Fue el 24. Fue el 24 y fue restringido porque estaba prohibido la aglomeración de gente. Correcto. ¿Cómo fue que funcionó el planeamiento urbano y todo el ayuntamiento? Y el Consejo. Y el Consejo. Eso yo creo, y lo voy a dejar en la pregunta. Y creo que la exalcaldía de San Francisco de Macorí tiene que dar una explicación. ¿Cómo funciona y cómo se desarrolla un permiso que pretenden justificar en esas condiciones que jurídicamente, a todas luces y administrativamente, es nulo de pleno derecho cualquier tipo de documento que en 17 de abril, cerrado por decreto, estado de excepción por una orden presidencial que sometía al país a un estado de confinamiento. A un estado de confinamiento. Esa es la palabra, Ramón. Nosotros tenemos que organizarnos mentalmente para poder elegir y saber elegir. Porque no es verdad que nos pueden meter gato por liebre haciendo creer transparencia donde no la hay. Yo lo que creo que deben deben explicarlo. ¿De qué manera el ayuntamiento se abrió para una persona, si es el caso, buscaron un empleado que manejara la computadora e hiciera un recibo? ¿Y cómo se determinó el monto que se pagó? ¿Y quién determinó el monto que lo debe de determinar para las urbanizaciones? La sala capitular. ¿Y qué cantidad de terreno entrega esa urbanización del total como área verde y área institucional? ¿Y dónde está esa área? ¿Y dónde está? Esa es la pregunta que vamos a dejar para que me las expliquen porque yo no entiendo nada. Ahora, con estos datos que yo tengo, no lo tenía antes, es que me sorprende que se insista y no se advenga el constructor a juntarse con el ayuntamiento, a organizar su mundo porque creo que quienes trataron de ayudarlo en principio lo dañaron. Y es que aquí hay que demandar agilidad justamente por el tiempo en que estamos, el proceso en que estamos, preeleitoral, para trabajar el tema de la agilización del proceso de demanda que está implementando el ayuntamiento municipal para que salga la luz antes de todo. Antes de todo. No vaya a ser corto. Porque creo que aquí hay mucha gente que está ciega, unubilada porque la recogida de basura. O hay gente que se cree que el pueblo está unubilado. O que hay gente que se cree que está unubilado. Yo creo que, dejo la pregunta, me expliquen los sabios del ayuntamiento de la pasada gestión. ¿Cómo operó un permiso para una urbanización con una característica de un pago de 73 mil pesos y otra de 25 mil pesos que nunca ha sido 25 mil pesos el monto de multa por violación? ¿Cómo es que se llama la urbanización? El Prado. Y, sin tener la más mínima opinión de uso de suelo por la sala capitular y léanse. Es que no hay permisología, ningún tipo de permiso hay para ello. Y recuerdo que el buen amigo, el exalcalde, quiso justificarlo en una decisión del Tribunal Constitucional que yo le desmonté porque era en aquella etapa que se trataba de un permiso dado verdaderamente por una sala capitular que posteriormente le fue suspendido. Ellos tenían razón, pero en este caso no existe y yo quiero que me lo expliquen y a la población hay que explicárselo dónde están los terrenos que corresponden institucional al ayuntamiento y la que es área verde de ese terreno porque lo vamos a seguir dando seguimiento. Muy bien, bueno, muchas gracias Francis.